Hola amigos de Prensita, mi nombre es Fernanda Marcela Pérez Morales y estoy en Pequeños Chefs, hoy vamos a hacer un budín tradicional. Prensita, mi nombre es Fernanda Marcela Pérez Morales y estoy en Pequeños Chefs, hoy vamos a hacer un budín tradicional. Vamos a comenzar con una taza de azúcar, 120 gramos de polvo de flan, 2 tazas de leche, 3 huevos, una lata de leche condensada, 13 rebanadas de pan, pasas y guineos. El primer paso es cortar el guineo en rodajas, pídele a tu mamá o a tu papá que te ayuden en este paso. Para este paso me quedas ayuda de tus padres y vas a poner el azúcar en la cacerola. Vamos a esperar para que el azúcar se pueda derretir, luego puedes comenzar a mover. Si lo haces antes pueden quedar pequeñas bolitas que no nos gustará en nuestro budín. Recuerda que este caramelo se va a volver muy caliente y por nada del mundo se te ocurra tocarlo. Aquí ya pusimos el caramelo caliente en el molde. Inmediatamente pongo las rodajas de guineo. Ahora tienes que dejarlo reposar hasta que se enfríe. Ahora vamos a cortar el pan en trozos. Ahora agrega todos los ingredientes al recipiente. El siguiente paso es mezclar con tus manos. Recuerda que tus manos deben estar muy limpias. Ahora se debe ver más o menos así. Ponga la mezcla con cuidado. Tu horno debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Pide a la mamá o papá que horneen por 40 o 45 minutos. El último paso es ponerlo en un plato. Y listo, ya tenemos nuestro budín tradicional. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!